Temas relacionados, la diputada Patricia Valdivieso de Arena presentó una propuesta para reformar el Código Procesal Penal y castigar con cárcel de 4 a 6 años de prisión a aquellos que maltraten a los animales. Específicamente en el artículo 261A sería para incluir el maltrato de los animales silvestres o en cautiverio como un delito que sea penado de con 4 a 6 años de prisión. Este no lo tenemos, tenemos una ley que se aprobó en el 2016 pero es para animales de compañía o mascotas y se dejaron fuera pues a los animales silvestres y en cautiverio. Sabemos y yo creo que todos hemos visto el ataque y ahora muerte de Gustavito como un delito pero esto no lo contemplan nuestras leyes y vemos que es urgente que se tomen medidas. Yo sé que hay muchos comentarios acerca de los políticos que ahora se están interesando pero creo que tenemos que pasar de la indignación a la...